Música No sé si nunca sigo Haberme enamorado de ti Pero aún sabiendo Que nunca tú serás para mí Lo cierto es que te quiero Y siempre he pensado solo en ti Porque estás en mi mente Y tan solo el fuerte me separa de ti No sé que perteneces a mí Y estás sin nada ojo de querer En cambio se quedó amas a querer Hoy sufres una cruel excepción A Dios le pediremos perdón Por haber cometido el error Y el amor y la pasión Que nos perdone Dios Románticamente Sin terrestar Sin terrestar Música Música No sé si con castigo Haberé enamorado de ti Pero aún sabiendo Que nunca tú serás para mí Lo cierto es que te quiero Y siempre he pensado solo en ti Porque estás en mi mente Y yo solo voy a creer Me separa de ti Yo sé que me intereses a mí Estas mi gana o no querer Venga, mi Dios, sé que vas a querer Dios, tú crees una cruel excepción A Dios le pediremos un hedón Por haber cometido el error Ni a ver de todo amor Ni a ver de todo amor Ni a ver pasión Que nos perdone Dios Que nos perdone Dios Que nos perdone Dios Que nos perdone Dios